Hola a todos chavales, bienvenidos como siempre a un nuevo video del Fortnite Gente, os traigo un video muy cortito con la siguiente recompensa de Peter Griffin Que pronto la vamos a poder estar desbloqueando de forma gratis Siempre y cuando tengáis el pase de batalla Ya sabéis que Peter Griffin dentro del pase tiene sus cositas, sus cosméticos Que son todas estas cositas Y luego aparte tenemos las recompensas adicionales Que vamos a poder estar desbloqueando lo que son los estritos adicionales para la skin de Peter Griffin Que son el estrito este dorado, también el estrito con el trajecito y con el gorrito Que para ello simplemente tenéis que alcanzar niveles un poquito alto Creo que a partir del 130 o 140 por ahí vais a desbloquear ya Vais a poder estar o menos incluso en la página 2 Así que 110, 115 por ahí Bueno el caso es que hay otras recompensas chavales Que muchos seguramente estaréis echando de menos De hecho pues aquí nos falta un ala delta chavales Que es el ala delta del Peter Griffin Este ala delta que os estoy mostrando El Peter Coptero Pues este cosmético en concreto como otro también que os voy a mostrar Se tienen que conseguir de unas formas en concreto Ahora mismo no lo podemos estar desbloqueando Pero yo ya os traigo este video para informaros De que pronto esto va a estar disponible ¿Vale? El ala delta del Peter Griffin Que lo tenemos aquí en las recompensas de misión chavales Aquí tenemos estilos adicionales para algunas skins Como por ejemplo esta de aquí La de... No sé cómo se llama esta skin Pasaría la rebelde no Este es el estilo ¿No? Bueno el caso el tigretón también Podemos desbloquear este estilito electrificado ¿No? Y luego aquí en la página Bueno en la última página Pues tenemos las recompensas del Jonesy Este de aquí luego La de la duelista esta ¿Vale? Entonces como veis por aquí chavales Tenemos el ala delta de Peter Griffin ¿Vale? Está disponible dentro de 8 días O sea la semana que viene Pero yo ya os informo chavales Porque puede ser que esto Pues no os deis cuenta Y no lo desbloqueéis ¿Vale? O tengáis algún problemilla Así que chavales ¿Cómo se desbloquea este ala delta? ¿Vale? Como también este emoticono Es el emoticono de risa De Peter Griffin ¿Vale? Que creo que esta cara Es la del Peter Griffin original No la del mamadísimo Sino la del gordito Así que está bien la verdad Bueno pues ojito porque Para desbloquear estas recompensas chavales Tenemos que esperar a la semana que viene Mañana van a salir las misiones De la semana número 7 ¿Vale? Y creo que todo esto Se tiene que conseguir completando Pues tantas misiones ¿Vale? De algunas semanas Como por ejemplo Este estilo del tigre electrificado Nos pide estar completando 12 misiones De las semanas 4 Y de las semanas Número 6 ¿Vale? Para desbloquear esto Luego por aquí Creo que teníamos que completar 8 Y creo que Pues para este grafiti un poquito menos ¿Vale? Entonces Para el tema del Jonesy Va a ocurrir exactamente lo mismo ¿Vale? Tendremos que completar Ciertas misiones De las semanas Número 7 Y número 8 ¿Vale? Aquí tenemos pues semanas de la 4 Y la 6 Y luego aquí tendremos que completar 12 misiones De la página número 7 y 8 ¿Vale? Esta semana saldrán las misiones De la semana número 7 Y la semana que viene Las de la semana número 8 Entonces hay que Estar completando ¿Vale? Lo que son 8 misiones De las semanas Número 7 Y número 8 Para O sea Misiones semanales ¿Eh? Para estar desbloqueando Este A la delta Con el tema de El emoticono Pues hay que esperarse un poquito más Como veis Prácticamente un mes Y aquí pues vais a tener que Pues estar completando Creo que son 4 misiones O 5 De las misiones semanales De las últimas ya ¿Eh? Así que Hay que estar atentos Pero bueno Esta recompensa es un poquito menos sencillita O sea Es menos Menos importante En la delta Obviamente Pues hay que Hay que tenerlo ¿Eh? Pues como os digo Hay que estar completando 2 Eh Perdón 8 misiones O 10 misiones De las semanas Número 7 y 8 Chavales Así que Así se desbloquearía Pues la la delta De Peter Griffin Así que chavales Simplemente era Para daros esta información Así que Si os ha gustado el vídeo Os ha servido de ayuda Dejar vuestros likes Suscribiros al canal Compartir el vídeo Y como siempre Pues os dejo Mi código por aquí Rescomodese YGT Por si alguien Quiere comprarse alguna cosita En la tienda Ahora que empieza la tienda A tener un poquito más de movimiento Así que chavales Cualquier ayudita Es buena Gracias a todos amigos Nos vemos en el siguiente vídeo Actual la campanita Para no perderos Ninguna próxima novedad Del Fortnite Así que chavales Estad atentos Nos vemos Saluditos Chao Saluditos Saluditos